La selección española de fútbol jugará en Granada el próximo día 12 de noviembre ante Macedonia en partido clasificatorio para el Mundial de Rusia 2018. Será a las 9 menos cuarto en el Estadio Los Cármenes y España que viene tras golear 8-0 al Liechtenstein. Ahí estamos viendo la última vez que la selección visitó Granada, se midió a la República Checa de Peter Cech, ahí lo vemos, y venció 2-1 con dos tantos del Guaje Villa. Así que los aficionados al fútbol y los aficionados al deporte en general, tanto en Granada como en nuestra provincia, estamos de enhorabuena. Ya que el día 12 de noviembre, la segunda, bueno no segunda, es una nueva jornada de clasificación para el Mundial 2018, España, la selección española, creo que ya vendrá sin Villa porque ya no cuenta para los seleccionadores. Pero bueno, es una pena porque sigue marcando goles en la Major Soccer League en Estados Unidos. Pero sus compañeros vendrán y tratarán de vencer a Macedonia, una Macedonia que cayó derrotada ante Albania y que vendrá intentando buscar conseguir puntos. Estamos hablando de la cuarta jornada de este grupo de clasificación para el Mundial 2018. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Es una grandísima noticia para Granada, ya que a todos nos gusta ver a la selección española, una de las mejores selecciones del mundo, pese a que en las últimas competiciones, bueno, pues está un poco, ha bajado un poquito un escalón, pero es que nos tenían muy bien acostumbrados en ese gran ciclo de dos Eurocopas y la Copa del Mundo de Sudáfrica. Y bueno, después del último partido parece que se retorman de nuevo las ilusiones y el estilo de juego, si bien el Eastern Time tampoco se puede decir que sea una selección demasiado potente. Pero bueno, seguro que se va a ver un buen partido ante Macedonia, Jesús Garrido, y siempre es bueno tener a la selección en Granada y siempre es positivo poder ver a los cracks jugar aquí. Indudablemente cualquier selección española que venga a Granada es un aliciente para la ciudad, es bonito para la ciudad y es ver que le gusta el fútbol, los mejores jugadores de fútbol de España y casi mundiales. Por lo tanto, eso tanto para la ciudad, beneficio para la ciudad, como para el deporte en general, pues es fantástico, es una noticia extraordinaria. Nos acompaña Daniel Hurtado, presidente de la Asociación de Peñas, bueno, del presidente de G19 Peñas del Granada Club de Fútbol, que bueno, luego después veremos la puerta que se ha inaugurado esta mañana como homenaje a la afición, como reconocimiento, mejor dicho a la afición del Granada, luego después lo comentaremos. Pero primero quiero que tú, como aficionado al Granada y aficionado al fútbol en general, pues me comentes un poco tus sensaciones. Supongo que es una buena noticia también para las peñas del Granada. Hombre, sí, la verdad que para todo granadenista, incluso para cualquier persona que le guste el fútbol y el deporte, estamos viendo o veremos ese día la élite mundial en nuestro estadio. Seguramente no que de entrada se agote todo el papel, porque normalmente la federación suele hacer unas entradas baratas para llenar el estadio. Vendrán también seguramente los títulos conseguidos por la selección, las dos Eurocopas y la Copa Mundial, para que la gente los pueda ver. Así que qué mejor premio que este. Gracias Hernández, muy buenas. Hola, buenas noches. Y es que parece que después del otro día, el partido ante la XT, el rival no era demasiado potente, por decirlo de esta manera, aguantaron bien un tiempo. Pero bueno, a la selección se le ve otro aroma, se le ve quizá con ilusiones renovadas. Bueno, yo soy de los que piensa que hay que tener los pies en el suelo. Yo creo que no somos tan malos como parecía que éramos antes, ni somos tan buenos ahora. O sea, hemos ganado un partido con solvencia en Bélgica, a una Bélgica que tiene buenos futbolistas pero que no estuvo bien. Y hemos ganado 8-0 a un rival que le puede meter 12 o le puede meter 4. O sea que creo que no es una lectura muy real. Es cierto que las sensaciones han sido buenas y demás, pero creo que en la era anterior también, los últimos partidos, nos quedamos sin ganar algo más por errores y por momentos de suerte o no suerte. Porque el primer partido que jugó España en la última Eurocopa, o sea, perdón, el último partido que jugó jugándose contra Croacia el todo o el nada, pues en la primera parte se hizo una primera parte buena. Se pudo ir 3-0, deja finiquito al partido y las cosas cambian. O sea que en el deporte y en el fútbol hay un factor suerte que no domina y ese pues no ha acompañado en la última era del bosque y ahora ojalá acompañe. Paco Grande, muy buenas. Buenas noches. Bueno, antes de meternos de lleno en el universo granadinista, tenemos que comentar esta noticia, supongo que tú también estarás contento. Hombre, claro, porque yo soy granadinista, pero soy muy granadino. Yo no sé qué iría antes. Yo amo tanto mi tierra que no sé si soy más granadinista que granadino. Y para Granada es un acontecimiento mundial que ve que a la selección española jugará aquí y creo que estamos de enhorabuena. Ya no es la selección de antes, es de Xavi, Hernández, ya no está el mejor mediocentro de todos los tiempos que ha tenido España. No está iniesta con la edad que tenía y bueno, pero bueno, hay nuevos valores, hay nuevos jóvenes y siempre es ilusionante que la selección venga aquí. Y además es clasificatorio que valen los puntos. Bueno, pues ya lo saben, el próximo día 12 de noviembre, España-Macedonia a las 9 de las 4 en el Estadio Los Cármenes. Vamos a ir al Estadio Los Cármenes precisamente porque esta mañana se ha llevado a cabo el reconocimiento del conjunto rojiblanco a la afición de Granada. Con una de las puertas, la puerta dedicada a la afición del conjunto rojiblanco tan importante a lo largo de la historia de este equipo. En momentos cómodos, en momentos muy duros, donde la afición siempre ha estado ahí, siempre ha dado la talla, siempre ha acompañado el equipo. Aunque sea, bueno, pues en tercera división con esos 800-900.000 incondicionales que iban por aquellos campos, sufriendo y bueno, disfrutando a la vez cuando su equipo ganaba. Desde eso, Francis conoce bastante bien esa historia. Y Paco, que también fue a alguno de esos campos. Y Daniel, supongo que, bueno, ahí estamos viendo esa puerta dedicada. Esta mañana has estado tú allí, ahí te vemos abriendo algunas de las paredes en las que se ha puesto ese reconocimiento. Supongo que muy contento y satisfecho por ello, ¿no? Sí, muy orgulloso. Además de, he tenido la suerte de poder asistir al acto y como presidente de la asociación. Pero, como he dicho en mi discurso, sobre todo los cinco presidentes que han descubierto las cinco puertas centrales. Son cinco presidentes de cinco peñas filipinas. Es decir, son los que estuvieron en aquel entonces, son los que se dejaron la vida y son los baluartes verdaderos del club. A partir de ahí, todos los nuevos que han llegado después, bienvenidos. A los antiguos, muchas gracias, pero ya todos debemos ser uno. No podemos diferenciar entre nuevos y viejos. Flafi, se ha destacado, luego después escucharemos las declaraciones, se ha destacado esa época, esa época es complicada. O sea, era reconfortante para vosotros cuando estabais en tercera división, bueno, encontrar en todos los campos a los que ibais ese grupo que no os dejaban nunca solos. Siempre ha existido. De hecho, yo creo que ellos fueron los baluartes para que esto tuviera continuidad y a día de hoy estemos en la situación en la que estamos. No hay que olvidar que esa gente joven que se ha, entre comillas, subido al barco ahora y demás, le tiene mucho que agradecer a esas 2.000, 3.000 personas que incondicionalmente iban en su momento al estadio dentro y fuera. O sea, de igual manera y entonces yo creo que este reconocimiento está más que justificado y bueno, yo creo que ahora hay que mirar al futuro y pensar, como él ha dicho, que al final somos uno. Fíjate, ese premio, mejor afición de la temporada pasada otorgado por la Liga, eso quiere decir algo, ¿no? Eso ya no solamente se trata de esos años, sino que la afición de Granada pues ha ido creciendo tanto en número como en calidad, Jesús, y la Liga lo reconoció así el año pasado. Yo digo una cosa, que los honores cuando se hacen mucho no valen para nada, para mí ya están dedicadas demasiadas puertas, para mí, meritoriamente solo hay dos puertas, para mí, particularmente, que merecen la pena. A la afición de Granada, esta casi la última y la primera, que fue la de Luis Rosado, un jugador que se dejó tanto como jugador, pero luego como persona, en el momento difícil de Granada, y luego hay muchas puertas, ya te digo que cuando se da mucho la medalla del mérito militar y se la da a mucha gente, ya pierde un poco de valor. Esta es la más merecida, para mí, ¿eh? Yo no quiero menospreciar a nadie, para mí esta es la primera que se tuvo que hacer y la segunda Luis Arrazábal. La demás está muy bien, pero bueno, para mí pierde algo de valor. Vamos a escuchar las declaraciones que se han realizado esta mañana en la presentación de estas puertas, en este reconocimiento a la afición del Granada Club de Fútbol. La afición del Granada es una afición muy fiel y la verdad que es un reconocimiento absolutamente merecido para la afición del Granada. He querido dar de alguna forma una visión del recorrido del Granada, no solo recordando los éxitos en primera división, su época más gloriosa como la que nos encontramos, sino también recordando cuando se descendió y tuvieron los aficionados que involucrarse de manera muy activa para salvar un club que estaba prácticamente abocado a la desaparición. Para el Ayuntamiento de Granada, bueno, en fin, siempre colaboramos con el Granada Club de Fútbol y nos parece una estupenda iniciativa, que la única puerta que quedaba todavía sin un homenaje, pues esa última puerta se dedique a la afición. Antes los niños, los granadinos, los granadinas, los chavales, eran del Madrid, eran del Barcelona, eran del Atlético de Madrid desde hace años, ya son del Granada Club de Fútbol. Bueno, pues enhorabuena por este reconocimiento a toda la afición del Granada Club de Fútbol, que seguro que el próximo fin de semana va a estar, va a llenar los kármenes y ojalá sea, pues llevándose una alegría Paco, que buena falta hace después del último partido de Las Palmas, ya con los refuerzos aquí y más o menos ya pues funcionando la idea de Paco Gémez poco a poco. Yo voy a dar una pincelada, yo creo que la puerta a la afición es la más merecida de todas, yo creo que la afición de Granada hace posible que estemos en la primera división, si no es por los filipinos famosos, el Granada hoy no estaría compitiendo, ni en primera ni en segunda, es que no estaría con aquellos equipos de 74, de Granada Atlético, etc. Si no es por la afición que fue fiel y siguió a Granada, el Granada no estaría ahí. Y por los jugadores como ellos, que es verdad que en tercera división no cobraban la mayoría, no había ni balones, no había agua caliente. Y por ese equipo de tercera división que injustamente no está en las puertas de los once históricos, yo lo hubiera puesto de cabeza, porque ese once, ese ascenso, fue fundamental para la historia de la de Granada. Y yo creo que vosotros merecéis estar ahí, en mi opinión, y supongo que la de muchos de los aficionados y abonados de Granada. Sí, la mía es compartida, pero además Luis Orozava, estoy muy de acuerdo con Jesús, es el estandarte del granadenismo en esta ciudad. O sea, como futbolista que lo fue, además jugó en primera división, y lo que ha ayudado a Granada, desde que puso su negocio, hasta que desgraciadamente falleció, estuvo siempre al pie del cañón ayudando a Granada. Yo soy de la opinión que el reconocimiento no está en las categorías de los equipos, ni en las categorías de las personas, y en lo que verdaderamente haya significado para el club, el momento en el que cada persona, o cada futbolista, o cada presidente haya estado. Claro, porque ahí hay una puerta del ascenso, y la Granada ha ascendido varias veces. Por eso digo yo que falta que el de tercera a segunda vez. Por eso, y a primera ya ha sido subcampeón de España de la Copa del Rey, y va ante la Copa de Granada, y ese también es un equipo que es lo máximo que ha conseguido la Granada. Pues bueno, ya te digo, cuando los honores se reparten a mucha gente, pues ya son menos honores. Bueno, vamos a meternos ya en temas deportivos, porque el Granada cerró su plantilla, pues el último día y con un ramillete de jugadores. Dos de ellos han sido presentados en el día de hoy, Sergi Samper y Homera Chilli, dos jugadores que vienen, bueno, pues a mostrarse en el conjunto rojo y blanco, uno como cedido, Samper cedido por el Barcelona, y a Chilli en propiedad del Granada Club de Fútbol, que pagaron 750.000 euros al Baitar de Jerusalén, 23 años, firma por cuatro temporadas. Samper, pues también es un jugador joven, 21 años, está cedido por una temporada por el FC Barcelona, y él, bueno, pues su intención es hacerlo bien aquí, porque claro, es que en el Barcelona hay tantísima competencia, hay tantísimos buenos futbolistas, que él quiera hacer una muy buena temporada, él no piensa, luego después lo escucharemos, no piensa en el Barcelona ahora mismo, no piensa en el futuro, él piensa solamente en hacer una temporada espectacular. Y Homera Chilli es un jugador, bueno, pues que viene a darse a conocer, habla maravillas de él, por este jugador de banda izquierda preferentemente, aunque puede jugar en la banda derecha, incluso en la media punta, pero su fuerte es la banda izquierda, el otro día estuvo, disputó incluso algunos minutos con la selección de Israel ante Italia, y han sido presentados los dos por Ignacio Cuerva, presidente institucional del conjunto rojiblanco. No sé que, si queréis comentar algo de estos dos jugadores, supongo que es Samper, que es más conocido, si lo conoceréis vosotros. Yo creo que últimamente el Granada ha hecho un equipo apañado, porque últimamente han traído jugadores que, como yo lo he visto, puedo hablar de ellos, aunque yo no sea un profesional, han traído a Samper, han traído a Bezo, que le he visto yo jugar y me parece un gran jugador, han traído a Bueno, han traído a Cancela, que yo no lo conozco, pero viene de jugar 20 partidos el año pasado en el fútbol portugués, que es campeón de Europa, y está Ochoa, o sea que tenemos un equipo. Ahora, yo el miedo que tengo de este equipo es el entrenador. ¿Y eso? Porque un entrenador que saca las patas del banco... Pero bueno, que... Bueno, es que no conocemos, es que así, pues no debe ser así, no debe ser así, porque a los jugadores, mira, este entrenador tiene 26 jugadores, me parece una plantilla demasiado tensa, tiene que dejar a todos los días ocho tíos sin convocar, eso es un... No, la gestión, pero bueno, la gestión del vestuario es importante. Y luego hay una cosa, ahora que no empieza a decir que yo no tengo jugadores que no... Él dijo cuando trajeron los chinos que en la parte deportiva no se metía nadie, por lo tanto, todos estos jugadores vienen con su consentimiento. Yo no sé si... A ver, por lo menos el perfil de jugadores. Yo voy a disquietar con mi amigo Jesús y voy a decir varias cosas que me las llevo aguantando varios tiempos y yo creo que es el momento. Yo creo que tenemos a uno de los mejores entrenadores de Europa. ¿De Europa? No te digo de España, te digo de Europa. A ver, como todos los futbolistas que hablas con ellos de Paco Gémez, que son los que saben de fútbol, dicen que es el magnífico entrenador o de los mejores entrenadores. ¿Qué es malo? Pero eso sí, eso es una opinión mía como la tuya. Yo la respeto. No, digo yo de los jugadores. Creo que Paco Gémez nos va a dar título y gloria. Títulos y títulos. Títulos es que da en mitad la tabla para que nada haya un título después de lo que llevamos. Y ahora tengo una cosa que decirlo el 7 de septiembre. Lo que no tengo yo claro es que Paco Gémez acabe la temporada en el Granada. Apúntalo ahí, Fran Latorre, que lo estoy diciendo 7 de septiembre. Yo no le he querido decir, pero también... Decir o dicen que se adapte a los futbolistas. Oigo usted. ¿A qué futbolistas nos vamos a adaptar? ¿Quién conoce a la mayoría de los futbolistas que han venido a Granada? Lo que dice Jesús Ochoa, Beso, los conocemos todos. Los hay o 7 y 8. Pero luego hay 20 futbolistas o 18 que no sabemos ni quién son ni cómo son. ¿A qué se tiene que adaptar? O sea, dar caña por dar caña, no por el caso de Jesús. A mí me da la sensación, no sé si lo compartís el resto de la mesa, que hasta que no pasen Francis 4 o 5 partidos y se puede haber un poco. A mí eso de la compenetración me da. La selección española se junta cada año. Y muchos no se conocen de la compenetración. Los buenos futbolistas, los buenos baloncestistas, en un momento dado, cuando llevan 5 o 20 días, tienen ya que saber. Pero la selección muchas veces lleva gente veterana, gente que habla del mismo idioma. Aparte, aquí hay una cosa que se sale de lo que es la selección. Aquí hay un patrón muy definido de fútbol, el cual, además, con Paco en el banquillo se lleva a los extremos. Es un estilo muy, muy, muy definido. Cosa que en la selección española es distinta. Al final, los futbolistas tienen calidad, se asocian y hacen buen fútbol. En un club es distinto. Y muchos futbolistas de los que vienen anteriormente, vienen de otro equipo aquí en el propio Granada, pues se han encontrado con una etapa nueva en la cual tienen que adaptarse a lo que el entrador les pide. Lo que hay claro es una cosa. Es que hay un antes y un después del partido de la espalma. Paco da una rueda de prensa totalmente provocada. Y a propósito, ¿vale? Para tensar una cuerda que él durante un tiempo ha aguantado sin respirar, pero que entendía que en estos cuatro o cinco últimos días de mercado tenía que hacer. Y yo creo que, bueno, que quizás no estemos todos de acuerdo en que lo lleve tan a los extremos por las formas que utilizó, pero bueno, se le prometieron ciertas cosas cuando llegó. Él ha tenido paciencia hasta el momento en el que veía que se agotaba el mercado y ahora han firmado cinco o seis futbolistas que creo que le van a dar un salto de calidad al equipo. Bueno, yo pienso que... Perdona, perdón un momento. Francis. Él... Brevemente que... Sí, sí. Él. Sí. Estos jugadores que han venido es porque ha querido. Porque es lo que no han querido, Fran Rico, Rubén Pérez y tal, lo han colocado en otro sitio. Por lo tanto, los que han venido, algo tiene que saber de ellos. Bueno. Porque digo que la parte deportiva la llevaba él. Yo creo que sería más en perfil de jugadores que en nombres concretos. Dani. Sí, a ver, en base a Paco Gémez coincido con la mesa. Para mí me parece un magnífico entrenador. Además, vamos a saber, no voy a criticar a los entrenadores que han venido por aquí, pero sabemos a qué jugamos fuera y a qué jugamos dentro. Es decir, vamos a saber el sistema de juego, que es muy arriesgado, sí. Que vamos a tener que tomarnos un Valium para ir a los Cármenes todos los días o cuando vayamos fuera, sí. Sí, pero es que cuando jugábamos atrás decíamos que queríamos un equipo ofensivo. Ahora, ¿qué vamos a decir? Que queremos ese equilibrio donde está. Exactamente. ¿Quién lo encuentra ese equilibrio? Vamos a ver la plantilla mientras hablan. A partir de ahí, la plantilla, yo lo que sí digo es que para mí, en calidad, es la plantilla de los últimos seis años que más calidad tiene. Ahí la tenemos. Y a partir de ahí tenemos que dejarlos trabajar. Yo me parece a mí, sin menospreciar a Udinese, que tanto nos ha dado, me parece a mí que los futbolistas que vienen cedidos del Manchester United, del Chelsea, de la Roma, de los equipos del Barça, tienen bastante más calidad que lo que venga a Udinese, indudablemente. Si Paco Gémez consigue dar con la tecla de ese equipo, creo que nos vamos a divertir mucho en los Cármenes. Yo recuerdo cuando estaba aquí en Kela y Fabri y José González, que hizo un buen trabajo porque nos quedamos en primera. Y todos le pedíamos al equipo que se fuera para adelante, que jugáramos al fútbol y que fuéramos a por los equipos rivales. Entiendo que contra Atlético Madrid, Barcelona, Real Madrid, etc., etc., el señor Gémez tendrá que cambiar y tendrá que salir atrás. Pero contra Leibar, por ejemplo, Leibar, contra los equipos de nuestra liga, yo prefiero a Paco Gémez, un entrenador valiente, y que vamos a ganar 4-3 en vez de ganar 1-0. Igual te asustáis que hoy estábamos con 1-0 que con 4-3. Paco Gémez, creo que me está equivocado. Es decir, contra el Atlético Madrid, contra el Barcelona, contra el Real Madrid, seguiremos jugando con dos puntas abiertas. Pero bueno, el argumento de Paco es muy lógico, porque los partidos que en otros años no hemos ganado porque no hemos sido superiores a nivel de fútbol al rival, este año lo seremos porque hay futbolistas y plantilla como para poder serlo, y hay un entrenador que les puede aportar a los futbolistas esa valentía que es necesaria en un campo de fútbol para poder ganar. Vamos a ver, yo os veo, porque yo aunque no estoy aquí os veo y os oigo en la radio, resulta que Sandoval os gustaba porque era un tío que iba al ataque y tal. Si no lo echan terminamos descendiendo. Con Tommy respeto a Sandoval no comparemos. No, no, no. No, no, no. Pero aquí de Sandoval se ha hablado muy bien. De que era un tío al ataque, de que era un tío tal. Y yo te digo una cosa. Y en la grava era un entrenador que no fue a la presencia. Y yo te digo una cosa, Gémez es un gran entrenador. Hasta en tres equipos, en dos lo han echado y a otros lo han defendido. Pero bueno, y a muchos entrenadores. Si seríamos injustos con Lucas Alcaraz, y yo el primer, que era Lucas Vete ya constantemente a Sandoval, no se le ha hecho ningún reproche en la grada. Pero sí. ¿Por qué es eso? Pero bueno. Porque también yo creo que también Sandoval caía bien a la grada. Es decir, además era una persona muy cercana a la afición. Se paraba con ellos, una foto. Pero no nos podemos dejar guiar por eso. Exactamente. Aquí es que no nos podemos dejar guiar por eso. Por lo único que nos podemos dejar guiar es por el fútbol que haga el equipo de los Cármenes fundamentalmente. Y por los resultados que consigan. Claro, pero por eso digo que hay acá. Se puede ser el entrenador más odioso más. Que al final se trata que esto es fútbol. Que aquí ni los futbolistas tienen que ser amigos en el vestuario. Ni el entrenador tiene que ser amigo de los futbolistas ni nada. Que eso es una historia. Que hay que entrenar, hay que entrenar en condiciones, hay que darle en el campo a los futbolistas lo que necesitan para desarrollar sus mejores condiciones. Y que al final hay que ganar un partido. Y si lo ganas con buen argumento, mucho mejor. Tú tienes claro que este viene, el señor Gámez viene para ganar 5-0 y perder como en Las Palmas 5-1. Para los otros estaba González, que ganábamos 1-0 y perdíamos 1-1. Pero es que posiblemente, perdona Franco, los 5-6 futbolistas que se han firmado ahora, pues en Las Palmas a lo mejor no habríamos perdido 5-1. Algo ha comentado que perder partido se van a perder, el tema está en el cómo se pierden. Claro que Granada no va a perder, es que dicen del Madrid o de Barcelona no, pero Granada tiene que perder. Mira, la afición ante todo, le gusta el buen juego, como a mí me gusta en todos los deportes. Pero la afición ante todo es resultadista. Si los resultados van más, le pitarán. Si van bien, lo aplaudirán. Eso está claro. Juegue peor o juegue mal. Bueno, él tiene una cosa buena. Que siendo valiente y queriendo tener la posición del balón y queriendo dominar los partidos, yo soy de la opinión de que si tiene unos jugadores que medio se pueden adaptar a eso, le sacarán más partidos y ganarán más puntos. Esa es mi opinión. ¿Tú te acuerdas de Barcelona? Aquí el Barcelona nos pudo meter 5 y le ganamos 1-0. Nos pudo meter 5. Y la gente salió contenta porque le habíamos ganado el Barcelona. Y habíamos jugado muy mal. Y al Madrid con José Ronaldo Pérez. Sí, pero para tratarlo. Con Sandoval fuimos al Bernabéu y nos robaron el partido. Sí, sí, nos robaron. Y con Sandoval aquí y Madrid nos ganó Madrid en el minuto 89 de un trallazo. Este, 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 este. El fútbol hace un resultado. ¿Qué? Pero hay una manera de perder. O Amarrategui total buscando el 1-0 o a ganar 4-3. Y yo prefiero el 4-3, yo no sé vosotros. Yo prefiero ese sistema. Y él es por Paco Gemma. Yo lo que digo es que 26 jugadores no se puedan adaptar. Él se tiene un poco, tiene una idea de juego. Pero dentro de esas variantes tiene que ir adaptándose a los jugadores que tiene. Vamos a ver la gestión, la gestión de ese vestuario porque son muchos jugadores, 26 jugadores. Yo ya he comentado que mi ideal, no sé si Francisca ha sido futbolista, mi ideal para mí son 22 jugadores y 3 o 4 del filial que se cuente con ellos. Ese es mi ideal de una plantilla. Puede ser, lo que ocurre es que aquí hay una cosa buena este año dentro del vestuario es que hay un entrenador con la personalidad suficiente como para lidiar con esas cosas. Al final, el potencial que tenga el entrenador en ese aspecto marca mucho las circunstancias que ocurren en el vestuario. Y futbolistas que entren en ese vestuario y ven a Paco Gemma, en muchos aspectos, porque al final ha sido futbolista, ha sido un buen futbolista, un futbolista internacional, que tiene personalidad, que habla muy claro, que es muy transparente, te guste o no te guste. Creo que son muchas cosas buenas e importantes para el futbolista y yo creo que eso le va a ayudar. ¿Que sería mejor, a lo mejor, tener una plantilla más corta? Yo creo que la circunstancia es obligada a tener esa plantilla. Porque al ver en el inicio, o al final del mercado, iba a decir en el inicio de Liga, al final del mercado, que existían ciertas carencias, pues finalmente se ha hecho un esfuerzo para firmar a algún futbolista más de los que en un principio a lo mejor se esperaba firmar. Y posiblemente algunas de las salidas que estaban previstas, pues no se han podido realizar. El tema está en que Paco dé con la tecla de ese equipo tipo para que le vaya respondiendo durante los partidos. Y que, Dani, que se dé pronto con esa tecla, que no pasen demasiadas jornadas para que se encuentre ese equipo que empiece a funcionar como Paco quiere. Yo creo que, aunque en el primer partido de Liga con el Villarreal, ya se vieron a ráfaga, ¿no? A momentos se vio el estilo de juego de Paco Gémez, aunque no con los futbolistas de tanta clase o con más calidad que han venido al final del mercado. Pero pienso que hasta dentro de cuatro o cinco jornadas no veremos el once tipo. Estoy contigo. No veremos el once tipo y no veremos la manera de jugar que le gusta a Paco Gémez. Y no veremos realmente el potencial de esta plantilla. Exactamente. Porque ya conoceremos, tenemos algo de conocimiento de los jugadores menos conocidos y sobre todo de los que están debutando, que son 13 jugadores que debutan en la Liga. Que puede ser que lleguemos a la IBA, le ganemos 3-1 o 4-1 y que te plantees otra vez en el Betis y te vuelen otros cinco. Y entonces diga, ¿dónde está el equilibrio? Yo creo que hasta dentro de cuatro o cinco jornadas no veremos el equilibrio del equipo y el once tipo. Respecto a los 26 futbolistas, yo pienso que Paco Gémez ahora mismo tiene dos futbolistas por puesto, en algunos puestos tres, que creo que se ha reforzado donde había carencia o donde él creía que había carencia. Y sabemos que a todos los futbolistas él le saca el 100% y algunos algo más del 100%. Por lo tanto, para mí creo que es un acierto. Y futbolistas jóvenes que muchas veces no te dan, en algún momento no te dan ese do de pecho y tienes algo más atrás que para que lo puedas poner de titular. Vamos a ver, tenemos pendiente escuchar y ver las declaraciones de los dos jugadores que se han presentado en el día de hoy, tanto Mera Chili, jugador israelí, como Seri Samper, jugador del FC Barcelona, que viene cedido esta temporada en el Granada. Tengo mucha ilusión por puestos en esta temporada, tengo muchas ganas de mejorar, de aprender, de ayudar al equipo, de mejorar como jugador y también de ilusionar a la afición y hacer una grandísima temporada. Sí que es verdad que había tenido varias propuestas de primera, pero me gustaba el proyecto del Granada, también el estilo de juego del entrenador, creo que es lo que más me convenía a mí y al final esta ha sido la decisión y estoy convencido de que será la mejor. Yo sabía que si salía cedido que vendría aquí a Granada, porque creo que era la mejor opción para mí y nada, sí que se especulaba mucho, pero yo en ningún momento tuve ninguna duda. Solo he podido hacer un entreno y hablé con él, pero no me pidió nada diferente a lo que hacía en el Barça, porque al final el estilo de juego es parecido y al día siguiente teníamos que viajar a Las Palmas y tampoco me podía dar mucha información, o sea que más o menos lo mismo y supongo que esta semana tendrá la oportunidad. Aquí vengo a crecer, sé que es un año clave para mí y voy a darlo todo para hacer una grandísima temporada y ahora mismo solo estoy centrado en aquí y al futuro ya veremos lo que pasa. Lo primero, saludos a todos, me interagio de estar aquí. Las actividades son las clave para mí, 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 y las clave para mí. que no existiría, según el nuevo jugador del Granada Club de Fútbol. Bueno, de Samper ya hemos hablado, yo pienso que tiene una oportunidad de oro para poder hacerse un hueco en el Barça de la futura temporada, ¿no? Está claro. Ahora mismo está caro, pero bueno, quién sabe en el futuro. Además, con un valor añadido, que al final ha venido a un equipo, como él bien ha dicho, que tiene un estilo fundamentalmente ofensivo muy similar al del equipo de Luis Enrique, ¿no? Al final, yo creo que ahí se acierta con un jugador que puede ser que Paco haya solicitado. Al final necesita un mediocentro por el que pase el balón continuamente, que ese mediocentro cuando llegue el balón a sus pies sepa qué hacer con él. Al final, creo que en ciertos momentos, años atrás, hemos carecido de eso, ¿no? Yo creo que es una posición, desde mi punto de vista, en el fútbol de hoy en día fundamental. Y bueno, yo creo que Jordi Samper la cubre con crece y esperemos que demuestre en Granada el nivel de futbolista que se le presupone y mucho más con un fútbol similar al que él desea, ¿no? Jesús, tú dices que te gusta la columna vertebral del Granada. Siempre se ha dicho, vamos, los ignorantes del fútbol, los aficionados, que lo bueno de un equipo es la columna vertebral y yo creo que la columna vertebral con Ochoa, con Bezo, que para mí es un buen jugador, con este chico y con bueno, la columna vertebral ya es que le acompañen los demás. La columna vertebral es bastante, es la mejor que hemos tenido de que estamos en Primera División. Eso, por supuesto. Luego, que los demás le acompañen o no, pues ya, yo no sé, el francés ese, el defensa izquierda, de luego... Está, bueno, habla muy bien de él, ¿eh? Pero, para mejorar la vida aquí, no hace falta lo mejor. Y a la mayoría de los laterales izquierdos cambian en Primera División, no hay Granada, salvo siquiera, ¿no? Pero te digo una cosa, yo le he podido haber ya dos entrenamientos a Fran Tabanú y a mí me gusta. Es un jugador que se denota que es un especialista en el lateral izquierdo y ojo que puede jugar incluso más adelante. No os extraña que alguna vez Paco Gemmé se ha de poner alguna vez incluso más adelante y me gusta mucho como centra, me gusta mucho que tiene la cabeza siempre levantada, lo comentábamos hace un par de días, es un jugador que a mí me llama la atención. En las imágenes que hemos seleccionado de él, se puede ver esto que digo, que es un jugador bastante interesante. Yo le veo que puede ser un lateral izquierdo que funcione en el Granada. Yo el otro día hablando con Fouquier me hablaba maravillas de Tabanú. Dice que él ha seguido la liga francesa, que no fue a la selección francesa por diversos motivos, pero que hizo muy buena temporada el año pasado y que tiene un guante en el pie. Sí. Tiene un guante en el pie no solo para centrarse, incluso para falta. De Asili lo que hemos visto en vídeo, me parece que es un futbolista con mucho desborde. Vamos a aguantar las de Tabanú, aunque no hable de Asili porque quiero ver si llega la imagen esa que se ve centrando para que veamos con imágenes. Pero bueno, sigue hablando de Asili si quieres. Y de Asili yo creo que es un futbolista que se le nota que tiene desborde, que le gusta encarar. Aquí lo vamos a ver, aquí lo vamos a ver. Un segundito, perdona que te interrumpa porque aquí se le ve más o menos la manera que tiene de centrar, cómo tiene la cabeza levantada siempre, sabe dónde la va a poner. Esa manera de poner el pie, yo le veo maneras. Comunión. Interesantísimas. Pues yo mi opinión, Fran, es que hay que esperar a ver los jugadores. ¿Cómo te hay que esperar? Competir en primera división, competir con el Granada y jugar contra el Sevilla. Correcto. El Betis, los equipos de primera y entonces os daré mi opinión. Totalmente. Me reservo este mes para verlo y ojalá se confirmen los augurios tan buenos que le estáis poniendo. Pero la primera división es muy complicada. Pero los que conocemos, tú me tienes que reconocer, Bezos yo lo he visto en Valencia. Que no sé por qué no juega a Betis. He dicho y repito, hay ocho o nueve futbolistas que todos reconocemos. Por ejemplo, Samper viene de segunda división B, ha jugado media hora en Barcelona, media hora, viene de segunda B y yo creo que es un magnífico futbolista. Bezos tiene 22 años. Sí, pero ha jugado mucho en Valencia. Pero espérate, Ochoa viene de no jugar en el Málaga, que es otro gran portero para mi punto de vista. Y bueno, ha estado siete meses lesionado en Porto, a ver cómo está de la lesión. Si todo eso es bueno, pues diremos que todo es bueno. Cancela eso y quiere ser bueno. Por vestir la camiseta de Granada a decir que son muy buenos, pues yo me permitís que los quiero ver y luego lo diré. Porque entonces estamos diciendo que tenemos la mejor plantilla como dice él de primera división. Y yo a la mayoría no los conozco. Me comentaba de Chile que según los vídeos se le nota a un futbolista que le gusta encarar, le gusta desbordar, le gusta rebatear. A partir de ahí tendrá que explotar en España, pero no podemos ponerle un cartel a todos los futbolistas que vengan de muy mal o no me gusta. Es decir, los vídeos están ahí. Es verdad que al final se coge de los vídeos, se coge lo mejor que de cada futbolista. Incluso algunos lo hacen hasta los representantes. Pero lo tiene, o sea, esa calidad la tiene. Que le sale buena temporada en España. Pues ahora futbolistas que quieran venir otra vez aquí, que podamos comprar y habrá otros futbolistas que no, pero ojalá. Perdón, perdón un segundo. Perdón, que no se más mal interprete. Que yo no digo que sean malos. Digo que no los he visto y no los puedo juzgar. Que yo no he dicho que sean malos. Aclarado queda. Aclarado queda. Bueno, este partido ante el Ibar va a haber novedades a la hora de acceder los abonados al estadio, ¿no? Cuéntanos un poco. Sí, solamente la grada de animación que ya se va a instalar la huella, por lo que ya no se van a poder ceder abonos a amigos o familiares. Y parece que solo va a haber un acceso único a ese fondo para que la gente no se pueda ir arriba o a la grada media. Con lo cual que la gente vaya con tiempo, ¿no? Para que no se produzcan aglomeraciones, ¿no? Exactamente. Nos dijeron que como es el primer partido, pues que la gente vaya un poco con tiempo para si hay algún problema con alguna huella y se tiene que solucionar. Bueno, pues ojalá vaya todo fenomenal. Muchas gracias a los cuatro. Os voy a despedir, aunque nos vamos a publicidad, pero es que luego después viene una sección muy refrescante del programa. Qué buena falta hace con este calor que estamos padeciendo en los últimos días. Hablaremos de piragüismo, del descenso del Sella y de un granadino que se llevó una plata, una gran presea en su categoría hace muy pocas semanas.